WWE en vivo en directo desde Perth, Australia. Poner tu like, activa la campana, estamos en vivo en directo señores, temprano por la mañana. Aquí observando todos los resultados de lo que pasó hoy. Primeramente quiero tocar el tema de Drew McIntyre. Drew McIntyre acaba de ganar. Drew McIntyre acaba de sorprender al mundo. Llevarse la victoria. Y sin lugar a duda, yo quería que lo ganara Drew McIntyre. Yo quería que lo ganara Drew McIntyre, este Elimination Chamber. Porque Drew McIntyre se lo merece. Me gustó como al final del combate, Logan Paul hizo de la suya. Logan Paul usó sus manoplas y atacó a un pobre Randy Orton. Un pobre Randy Orton que estaba, ya tú sabes, dolorido. Y ya los rumores comenzaron a coger, señores, en la internet. Todo el mundo dice que Drew McIntyre puede ser el nuevo campeón. Puede ser el nuevo campeón. ¿Qué te opinas, señores, de la caja de comentarios? ¿Drew McIntyre el nuevo campeón? ¿Y es? ¿O no? En WrestleMania. Para la gente que no sabe, repito, la gente que está llegando en este en vivo, Drew McIntyre fue el encargado de hacerle el ping a Randy Orton y de llevarse la victoria esta noche. Una cámara de eliminación que estaba muy buena, muy deliciosa, muy violenta. A Drew McIntyre, señores, acaba de iniciar su inicio a lo que viene siendo WrestleMania 40 por el campeonato World Heavyweight Champion. Un segundito. Yep, saludos. Prende tu like hasta la campana, señores. Esto es una locura total. Drew McIntyre is going to WrestleMania 40. También, señores, vamos a hablar de los otros resultados que sucedieron hoy. Quiero mencionar también los otros resultados, mi gente. Un segundito. Quiero hablar también de Becky Lynch, también ganó hoy. Anoten eso por ahí. Y Judgment Day también retuvieron los campeonatos. Saludos para la gente conectada, señores. Estamos aquí hablando de Drew McIntyre, su victoria hoy en Elimination Chamber 2024. Un pay-per-view que ha estado picante, 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 picante. Y sin lugar a duda, no importa que sea un horario deferido, muchos fanáticos se han levantado a disfrutar de este pay-per-view, a disfrutar de lo que es WWE, la experiencia. Y es interesante, es interesante ver cómo los fans se disfrutan de esto. Voy a compartir el link con la gente de aquí, de mi WhatsApp. Saludos para la gente, señores. Saludos para la gente, señores. Saludos, saludos, saludos. El evento central, señores. Rhea Ripley, señores. Rhea Ripley vs. Nia Jax. El evento central de la noche. El evento central de la noche. Rhea Ripley vs. Nia Jax. Damas y caballeros. Comenta. ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas? ¿Qué te opinas? Opiniones en contra, señores. Con la victoria del Drew McIntyre en la cámara de la eliminación. Estamos viendo aquí lo que es el show en vivo, en directo. Elimination Chamber 2024. Un horario deferido al usual de Estados Unidos. Pero estamos aquí, damas y caballeros. Estamos aquí con ustedes. Observando el show. Vamos a hablar de todos los resultados que pasaron hoy. Drew McIntyre is the winner. Damas y caballeros. Becky Lynch va para el WrestleMania. Se va a enfrentar a Rhea o Nia Jax. Ya no sabemos todavía. Ahora, señores, viene el evento central de la noche. Rhea Ripley vs. Nia Jax. Un show increíblemente bueno. Yo sé que este show va a dejar a muchas personas con dudas. De por qué Drew McIntyre tuvo que ganar. Por qué no se lo dieron a otra persona. Y tú sabes. Yo sé que mucha gente van a tener dudas. Y van a decir por qué se lo dieron a Drew y no a otra persona. ¿Tú me entiendes? Van a ver muchos fanáticos criticando el resultado de Drew McIntyre. Señores, Drew McIntyre va hacia Razo Mej. El lupa amigo que está ahí. Venir, ven, Jey Uso. Y activo, mi hermano. Dímelo todo, hermanito. ¿Qué opinas de los resultados de la cámara de eliminación? Si te gustaron. ¿Lo viste? ¿Cómo lo viste el show? ¿Cómo lo viste el show? Becky Lynch ganó la cámara de eliminación femenina. Judgment Day retuvieron lo que viene siendo sus campeonatos en parejas indiscutible. Drew McIntyre.